Tomás Boy, el caso de Gabriel Caballero, pasó Rubén Omar Romano, Beñat San José, en fin, son varios entrenadores los que han pasado por el equipo del Mazatlán y desafortunadamente Ismael Rescalvo, por cierto, que fue el último, no les ha ido nada, nada bien. Vamos a ver cómo le va a Bucetich, campeón con Tecos, con León, con Monterrey, campeón en Conca Champions, dirigió a la selección mexicana de fútbol en un lapso muy cortito de tiempo, que no le fue nada bien, pero que si Mazatlán Poncho va a tener a un entrenador reconocido y uno de los más ganadores en nuestro balompié, lo va a tener en la persona de Víctor Manuel Bucetich. Exactamente, ¿no? Va a tener un gran técnico, me parece que el mejor que ha tenido en todo lo que, en la corta historia del Mazatlán FC, para mí el mejor, sin lugar a dudas, creo que ahí vamos a estar de acuerdo los tres. Ahora, tomar en cuenta lo que dice Sabizahid, ¿es cierto? El mejor técnico, pero ¿con qué herramientas? Señor Aispuro, Edgar, ¿con qué herramientas? No, porque es como cuando decimos, aunque traigas a Pep Guardiola a la selección mexicana, si no está en gran nivel los futbolistas, si no se hace como se deben las cosas, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados por acá. Creo que es el mismo tema y se va inclinando la balanza a lo mismo, ¿a qué voy? A que si tú no le das un plantel amplio, basto de jugadores a Víctor Manuel Bucetich, tampoco es un mago y no va a poder hacer mucho si no le das las herramientas necesarias para que este hombre pueda llevar al Mazatlán a un nivel nunca antes visto al conjunto Mazatlán. Oiga, Avi y Poncho, ya estoy de acuerdo en lo que señalaban sobre que es el mejor entrenador que ha tenido el conjunto Mazatlán FC, el mejor entrenador en su historia, un técnico con un palmarés vasto, muy rico, ya lo señalaba Sabizahid, es puro campeón en segunda división, campeón en primera división, tiene una Interliga, se acuerdan de este torneo, que era un tipo de repechaje rumbo a la Libertadores, tiene un palmarés bastante bueno, pero el equipo no lo es el actualmente el Mazatlán FC, hay dudas, hay bajas, se van a ir futbolistas clave como lo fue Andrés Montaño, que todo parece indicar que ya está palabrado con el Cruz Azul, habrá que ver ahora el trabajo de Carlos Vela y la directiva del Mazatlán FC, cómo desarrollan el trabajo de directivos para traer elementos clave en posiciones como en la defensa, en el medio campo, en la delantera, que puedan hacer al Mazatlán FC un equipo competitivo. Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Manuel Bucetich, una vez fue presentado por directivos del Mazatlán FC, vamos a ver qué piensa, qué dice Bucetich, seguimos platicando del tema. Es una oportunidad para mí de nuevo de poder seguir mostrando dentro de todo lo que uno ve como parte de lo que es el fútbol, esa pasión que uno vive, ese deseo de superación que lo he hecho a través de tantos equipos y donde a lo mejor donde no se pensaba que se podían hacer cosas, se hicieron cosas extraordinarias. Entonces creo que ahora es algo que vamos a seguir buscando y como mexicano también ser un técnico que tiene esa capacidad de longevidad y que ahora comienza otra vez a retomarse o a confiar de nuevo en los técnicos, creo que es algo que debemos de también aprovechar nosotros. Hay las palabras de Víctor Manuel Bucetich mientras vemos el palmarés que tiene como entrenador cinco títulos en primera división, dos de segunda, dos títulos de Copa MX, una Interliga, tres ligas de CONCACAF y una Recopa de la CONCACAF. Esos de segunda división pues prácticamente son de la primera división A y ascensos que obtuvo al máximo circuito Víctor Manuel Bucetich. Efectivamente, él regresó en una primera etapa al conjunto Esmeraldas de León a la primera división y pues ahí está, Poncho lo decía hace un momento de manera acertada, ahí está el técnico, el entrenador, pero qué material va a llegar al Mazatlán, hablo de los jugadores, qué herramientas va a tener Víctor Manuel Bucetich y sobre todo, Edgar, cuál es el pensar del Mazatlán, hacer un equipo protagonista hasta cierto punto, va a estar lejos de los grandes del fútbol mexicano, pero cuál va a ser el pensar de los directivos. Mira, podría ser, Abí, Poncho, aprovechar lo que ya hizo Víctor Manuel Bucetich con un equipo de medio pelo, recordar con sus dos etapas con los Gallos Blancos de Querétaro, en la primera obtuvo el primer título de primera división siendo la Copa MX para la franquicia de Gallos Blancos de Querétaro, en una segunda etapa obtuvo el récord de franquicia que fueron más de 30 puntos en un torneo corto, yo creo que a eso puede aspirar el Mazatlán FC con Víctor Manuel Bucetich, a lo mejor a no ser protagonista, pero sí a ser un equipo incómodo, como lo fue un Ecaxa en la temporada, como lo fue tantísimas veces los monarcas Morelia en su momento, teniendo buenas participaciones en temporada regular y haciendo liguillas interesantes. Me parece que eso es a lo que le va a alcanzar al Mazatlán FC con Víctor Manuel Bucetich. Por supuesto, las cosas se pueden dar, los resultados que lleguen jugadores y por qué no ponernos a pensar hasta campeonatos, pero es muy complicado viendo el trabajo que están haciendo otras instituciones, a lo que apenas va a intentar hacer el Mazatlán FC con un proyecto ganador, comandado con un gran entrenador, pero que tendrá que ser respaldado por refuerzos de calidad, porque si se van a quedar los mismos, está bien, no es mala base, pero si Benedetti te va a jugar cinco jornadas de 17, si los refuerzos van a llegar en la parte final del torneo, así va a ser muy complicado trascender. Pues sin duda, Poncho, así repito antes de ir a pausa, como entrenador bien y ver qué más trae el Mazatlán. Sí, totalmente, ya lo comentábamos, ya lo decías, ahora los jugadores, porque a pesar de que haya algunos jugadores rescatables del Mazatlán, Montaño, por ejemplo, etcétera, si no son del agrado de Bucetich, es ahí donde va a empezar la problemática en el conjunto cañonero. Entonces, si no lo va a querer Bucetich, que terminen dándole salida a un equipo que sí lo quiera y obviamente que le traigan la materia prima que él quiere, porque si no, si vas a traer a Bucetich y no le vas a cumplir con lo que te está pidiendo en la cancha, entonces, pues es Bucetich lo que estás haciendo. Tenemos que ir a una pausa. Bucetich